Hola, estamos aquí mis compañeras y yo para explicar el último juego que se llama La Inmaculada. El juego consiste en que hay dos grupos. Uno, los que pilla y los otros los que son pillados. El grupo que pilla tiene que intentar pillar a todos los compañeros para que al final solamente haya un único grupo. ¡De nuestro vídeo!